Si fortalecida la economía, a lo mejor afectaría a los accionistas, a los que fuesen castigados, pero no nos impactaría en la economía, hay ya una idea en el imaginario colectivo de los inversionistas, de los financieros, que México tiene estabilidad macroeconómica, que tiene estabilidad económica, que no hay riesgos en México. Y así es, a veces… Bueno, les voy a poner un ejemplo, lo de narcopresidente. Es para que se espantaran los inversionistas. ¿Cómo? ¿En México un narcopresidente? Nada, absolutamente. Además, ¿de qué es falso? La economía es muy fuerte. Otro asunto. La puerta. Ahora, ¿qué noticia mundial? Nada. La semana pasada creo que se fortaleció el peso como pocas veces. Entonces, ya no funciona. Se pone de acuerdo el New York Times, la DEA, los conservadores de aquí y hablan de la vinculación del narcotráfico con el presidente de México, nada, no pasa nada. Nada más se exhiben, quedan como vulgares calumniadores. Pero la economía no se mueve, y así va a ser. Entonces, puede ser que multen, castiguen a quienes hayan llevado a cabo esa práctica, no nos afecta, pero no nos afecta, no nos afecta. La economía está sólida, no hay ningún problema, hay que estar pendientes con el nuevo gobierno gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo gobierno. Por algunos cambios que puedan llevar a cabo, eso sí puede significar alguna inestabilidad, no necesariamente, porque también no está mal la economía en Estados Unidos. Están bien las inversiones, las ganancias, no se ve ningún riesgo. Y pienso que antes de las elecciones en Estados Unidos no hay ningún riesgo, no se avizora ninguna tempestad. Pasando las elecciones es otra cosa con el nuevo gobierno, pero no necesariamente tiene que haber inestabilidad económica o financiera. Entonces, aquí no pasa nada. Y si es un asunto que están viendo allá en un tribunal estadounidense, adelante, que siga su curso. Gracias. Gracias. Gracias.